Seré un mar que no, no se mueve un techo cuando llueve No existen sueños, si yo no te siento cerca a mí Dime, dime, dime Esta noche te diré que no tendré miedo a la oscuridad Y en tu tormenta Dime, dime, dime Parece que yo soy yo mismo, no he pedido nada Me conoces algo en serio, aunque no parezca cierto Desarmado en tu silencio, yo te pido dime, dime, dime Dime, dime, dime Como un continente te arriesgas de todo y de todo Si me quedo quieto aquí, escribe un mensaje donde dice sí Dime, dime, dime Dime, dime, dime Aunque me distraiga Tomarás mi viento Caminando sin sentido Yo te pido dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime